Hola amigos sean bienvenidos a una emisión más de conducción MX El día de hoy toca comparativa, comencemos Y bueno mis hermanos el día de hoy como lo vieron en la descripción de este video Toca Mazda CX-5 2022 contra Peugeot 3008 2022 para las versiones que se venden en México Vamos a ver cual nos ofrece más por nuestro dinero O en general cual sería la mejor opción, vamos a verlo Y bueno mis hermanos Peugeot 3008 empieza a regresar la fe en la marca para el mercado mexicano Y arranquemos con esta comparativa contra Mazda CX-5 Una de las favoritas de los mexicanos durante los últimos años Para Mazda contaremos con 3 precios al día de hoy Con un precio para la eSport de 543.900 pesos La S Grand Touring de 603.900 pesos Y la Signature de 663.900 pesos Que recientemente acaban de subir 10.000 pesos cada una de las versiones aproximadamente Contra Peugeot 3008 2022 con 3 versiones igualmente La Active de 556.900 pesos La Allure de 611.900 pesos a 620.900 pesos Y la GT de 696.900 pesos a 736.900 pesos para la versión a diésel Pasando al apartado de medidas Para Mazda CX-5 2022 Contaremos con 4.57 metros de largo 1.67 metros de altura Y 1.84 metros de ancho sin espejos Nuestra cajuela tendrá capacidad de 477 litros Y un tanque de combustible de 56 litros Y para Peugeot 3008 2022 contaremos con 4.44 metros de largo 1.62 metros de altura Y 1.84 metros de ancho sin espejos Nuestra cajuela será de 520 litros Y tendremos un tanque de combustible de 53 litros La cajuela de Peugeot 3008 Aunque se ve chica por fuera Realmente tiene muy buena capacidad Y llegando al apartado que más me gusta El apartado de las motorizaciones Para Mazda CX-5 2022 Contaremos con un naturalmente aspirado Sky Active G de 4 cilindros 2.5 litros Capaz de otorgar 188 caballos de fuerza Y 186 libras-pie de torque Nada despreciables Asimismo contaremos para la versión Signature Con el 4 cilindros turbo 2.5 litros Capaz de darnos 228 caballos de fuerza Y 310 libras-pie de torque Con dos modos de manejo normal y sport Tracción delantera, transmisión de 6 velocidades Caja automática o secuencial En palanca o con paleta de cambios al volante Y para Peugeot 3008 2022 Contaremos igualmente con dos motorizaciones Ambas turbo Para la versión a gasolina Será un 4 cilindros turbo de 1.6 litros Capaz de otorgarnos 165 caballos de fuerza Y 177 libras-pie de torque Y para la versión turbodiesel Contaremos con un motor 2 litros Capaz de otorgarnos 150 caballos de fuerza Y 272 libras-pie de torque Si bien en este apartado El ganador sería Mazda Para ambas versiones de motores Tanto el naturalmente aspirado Como el motor 2.5 litros turbo Comparado con lo que nos puede ofrecer Peugeot 3008 Al menos para el mercado mexicano Ya que en Europa Si contaremos con motores aún más potentes De igual manera Con tres modos de manejo Normal, Eco y Sport Tracción delantera Transmisión de 6 a 8 velocidades Caja automática Con paletas de cambio al volante En el apartado de iluminación Para Mazda CX-5 Contaremos con Luces diurnas LED DRL Faros LED dirigibles O faros LED sin mecanismo Con encendido automático No hay neblineros frontales extra Contaremos con Neblineros traseros LED Y espejos eléctricos Con luz direccional Para Peugeot 3008 Contaremos con Luces diurnas LED DRL Faros delanteros LED O full LED Con encendido automático Neblineros traseros LED 3D Y espejos electrónicos Con luz direccional En este apartado Cada camioneta Tiene lo suyo Pero ambas camionetas Cuentan con buena tecnología En iluminación Aunque como gusto personal Creo que Peugeot 3008 Lo hace un poco mejor Que Mazda CX-5 Para estas generaciones Llegando al apartado exterior Ambas camionetas Lucen bastante modernas Y bastante elegantes Para Mazda CX-5 Contaremos con Antena de tiburón Rines de 17 a 19 pulgadas Espejos eléctricos A color con luz direccional Quema Cocos Algunos detalles en cromo Doble salida de escape Deportiva real en cromo Cajuela con apertura Y cierre electrónico Entre otros más Esta generación Llegaría en 2018 Y el más reciente Facelift Llegaría en 2022 Para Peugeot 3008 Contaremos con Una antena oculta Rines de 18 a 19 pulgadas Espejos eléctricos A color o en negro brillante Con luz direccional Y abatibles electrónicamente Techo black Con barras riel En aluminio Techo panorámico Algunos detalles en cromo Salida de escape doble Cajuela con apertura Y cierre electrónico Entre otros más De igual manera Esta generación de Peugeot Llegaría en 2018 Y el último facelift Llegaría en 2021 Como versión 2022 Pasándonos al interior Para Mazda CX-5 Contaremos con Vestiduras en tela o piel Acabados en plásticos suaves Plásticos negro brillante Y aluminio satinado Palanca y volante Forrados en piel Con botonería multifunción Encendido por botón Con SmartKid Todas las versiones Aérea condicionada Automático de doble zona Para todas las versiones Con salidas traseras Fren electrónico Con Auto Hold Pantalla táctil De 8 pulgadas Con Android Auto Y Apple CarPlay Cluster análogo Con proyector ADD Descansa brazos Y portavasos delanteros Y traseros Sonido HD De 6 a 10 bocinas Firmado por Bose 4 puertos USB Y un puerto de 12 volts Cargador inalámbrico Vidrios eléctricos De un solo toque Para todas las ventanas Banca trasera Abatible 204020 Entre otras cosas más Para Peugeot 3008 2022 Contaremos con Vestiduras en tela Piel O piel con alcántara Según la versión Acabados en plástico suaves Negros brillantes Y imitación Aluminio satinado Volante forrado en piel Con botonería multifunción Encendido por botón Con SmartKid Aérea condicionada Automática doble zona Con salidas traseras Freno electrónico Con Auto Hold Pantalla táctil De 8 a 10 pulgadas Dependiendo la versión Con Android Auto Y Apple CarPlay Closer digital De hasta 12.3 pulgadas Descansa brazos Y portavasos Delanteros y traseros Sonido Hi-Fi De 6 a 10 bocinas Firmado por Focal 3 puertos USB 3 puertos de 12 volts Cargador inalámbrico Vidrios eléctricos De un solo toque Para todas las ventanas Banca trasera Abatible 6040 Y en general Contaremos con una calidad En diseño Y botonería superior a Mazda Entre otras cosas más Llegando al apartado De seguridad Donde mis hermanos Es lo primero Que debes considerar Antes de comprar Un vehículo Que rebase El medio millón De pesos Para Mazda CX-5 Contaremos desde la versión De entrada Por 533.900 pesos Con 6 bolsas de aire Anclajes Isofix Frenos ABS Con EVD Cámara de visión trasera Control de estabilidad Monitoreo de presión De llantas Asistente de arranque En pendientes Y control velocidad crucero A partir de la versión Sturing De 593.900 pesos Contaremos como extra Con sistema de monitoreo De punto ciego Sistema de alerta De tráfico trasero Y faros LED dirigibles Para Peugeot 3008-2022 Para la versión de entrada De 556.900 pesos Contaremos con 6 bolsas de aire Anclajes Isofix Para tus bendiciones Frenos ABS con EVD Cámara de visión trasera A 180 grados Control de estabilidad Y de tracción Monitoreo de presión De llantas Control velocidad crucero Y sensores de estacionamiento Traseros Si aspiras a la versión Allure De 611.900 pesos Sumando a todo Lo anterior mencionado Tendremos como extra Sensores de estacionamiento Delanteros Y llanta de refacción De tamaño Y rino original Pero si presupuesto T es suficiente Para ir por la versión GT Ya sea la versión A gasolina De 696.900 pesos O la versión Turbo Diesel De 739.900 pesos Como extra Tendremos Sensores de estacionamiento Delanteros Asistente de mantenimiento De carril Alerta de atención Al conductor Cámara de reversa De 360 grados Sistema de frenado De emergencia Asistente de posicionamiento De carril Control crucero adaptativo Reconocimiento De señales De límite De velocidad Con adaptación Inteligente Entre otros más Si bien Mazda CX-5 Es una de las SUVs Más vendidas En nuestro país En los últimos años Con esta generación Se ha remontado En una posición Muy muy alta Realmente En una muy buena posición Aún siguen ganando Toyota RAV4 Y Honda CR-V Pero debajo de eso Ahí viene rozando Mazda CX-5 Mis hermanos Y pues nada Lo que quería comentarles Es que A pesar de que Me encanta a mi esta Mazda Mazda CX-5 Desde la primera generación Que llegó a nuestro mercado A mi se me hacía espectacular Se me hacía las mejores opciones En cuanto a diseño Y motorización Para el segmento C Pero Esta vez No se Me pongo a dudar Muchas cosas Esta comparativa Está muy buena Porque se separa demasiado No es como que Sean para el mismo cliente Para empezar Si bien Es para gente Que busca cosas muy distintas Mazda CX-5 Te va a ofrecer Un mejor manejo Sin duda alguna Desde el motor Naturalmente aspirado Es más potente Que el 1.6 turbo De Peugeot De entrada Y luego si nos vamos A los motores más potentes El 2.0 turbo diesel De Peugeot Tiene 150 caballos Tiene un torque espectacular Ok En salida Nos va a sorprender demasiado Tiene un torque espectacular Mis hermanos Pero Ya como velocidad tope Al final No nos va a lograr O sea A lo mejor El de 0 a 60 km por hora Va a ser impresionante Pensando que no tenga Mucho turbo lag Pero si ya nos vamos A la versión turbo De Mazda El 2.5 turbo De Mazda Lo deja Lo deja atrás Lo deja atrás Mis hermanos Si es mucha la diferencia La verdad Esa potencia De dinamismo Tenemos una camioneta Un poquito No se En diseño ambas Las siento dinámicas Muy bien Pero en ese apartado Siento que si Mazda Mazda va a ser muy superior Si a ti te encanta El manejo Te encanta salir mucho A carretera Y pisarle Con medida Por favor Con mucha medida Y precaución Si te gusta pisarle Te vas a divertir Más en Mazda En ese apartado Si bien Mazda va a ser Más gasolona De gasolina Que la versión De Peugeot Mazda no cuenta Con modo eco Para esa generación Así que Peugeot Tenemos un auto Más pequeño Ligeramente Y así que Menos peso Es un punto Por el que va a gastar Menos gasolina Y tenemos motores Turbo Pero más discretos Así que Y con el modo eco Puedes ahorrar Muchísimas Más gasolina Que lo que tendríamos En Mazda CX-5 Si bien No quiero tocar El tema De consumos En gasolina En esta ocasión Es porque Como que Me han defraudado Muchísimo Las fichas técnicas Hoy en día Lo he dicho En muchos comentarios Si tú quieres Tener consumos De ficha técnica En cualquier marca En cualquier marca Si quieres que te ofrezcan Lo que dice ahí Las condiciones Para que se cumplan Es manejar A nivel del mar Manejar A menos de 90 km por hora Y tener No tener tanto peso En el vehículo Tener de uno A dos adultos Máximo En el vehículo Para que se cumplan Esas condiciones Mis hermanos Y no tener tráfico Donde vivas Con eso Ni tráfico Ni topes Donde vivas Con eso Se pueden cumplir Esas condiciones Para que tengas Los consumos De fichas técnicas Así que yo siempre Así que yo siempre Cuando veas Cuando veas Consumos De fichas técnicas Cuando vayas A una agencia Y te digan Cuánto consume Nunca restales Un 20% A eso Que diga ahí Una Porque así Ya no te vas A deprimir Ni enojar Cuando veas Que no es real Y si le restas El 20% Y quedas Tablas Dices Ah pues si Tienes razón Franz Franz de conducción Y la otra sorpresa Puede ser Que si estuvo Arriba De restar El 20% Pues te vas A sentir feliz También Así que Restale ese 20% Y vas a tener Un consumo Más real Para dejarlo En una media De conductores Promedio Porque la realidad Seamos sinceros Nadie cuida La pisada Es muy raro Que alguien cuide La pisada Es un porcentaje Muy bajo De personas Que manejan Como abuelitos Ni siquiera Los abuelitos Manejan Como abuelitos Entiéndanlo Con ese punto Si bien El punto Donde puede ganar Mazda Es en Manejo En motorización Y ligeramente En espacio Para Pasajeros Ahí gana Ligeramente En Mazda Porque es Más grande Más amplia Ligeramente Pero algo que me sorprende Es que Peugeot Tiene muy buena cajuela Es muy chistoso Es una camioneta Un poco más chica Pero Han hecho Muy buen trabajo En el apartado De la cajuela Teniendo ligeramente Más espacio Que en Mazda C5 Hasta ahí Vámonos por Ahora al lado De Peugeot El que busca Lo que buscaría Esto en Peugeot Sería Diseño Ambas son muy bonitas Espectaculares Pero Peugeot Para este nuevo Facelift Que llegó el año pasado Tenemos un juego De luces Que te Que te salta Al 2023 Automáticamente Te sientes En esta generación Te sientes En un auto Más futurista Y elegante Elegante Mis hermanos Las luces traseras En 3D Están muy muy bonitas Las franjas Obviamente Del frente Es como colmillos Alargados Me han encantado Pero creo que Ese apartado Ya es de gustos En gustos Se rompen géneros Como dije Ambas camionetas Me encantan Están espectaculares Pero si la parte trasera Las luces 3D De Peugeot Están muy muy bonitas Esos lo trae Desde el 2018 Que llegó a esa generación Están espectaculares Pero bueno El fuerte de Peugeot Es Mis hermanos La seguridad La seguridad Desde la versión Intermedia Más o menos Vamos a tener Más seguridad Que Mazda Y ya si nos vamos Por la versión GT Vamos a tener Un mundo de diferencia Contra Mazda Muchísimas asistencias Muchísimas asistencias Que Mazda no tiene aún Y no las va a tener Hasta que no cambiemos De generación Al menos para México Porque hay que decir Que para Estados Unidos El paquete De seguridad Es distinto Al que se está vendiendo Para México Viene más segura La camioneta Para Estados Unidos Que para México Pero las versiones Que no llegan a México Peugeot es mucho más segura Muchísimo más segura Y pues por lo mismo Se ve reflejado en el precio Ahí si no se me hace Tan justo el precio Si y no Porque cuando te subes A la Peugeot Vas a notar una diferencia En diseño de acabados Si bien con Mazda Dices Ah me siento en un auto Lujosito Chingón Los amantes de Mazda Van a decir que Premium Pero cuando te subes a Peugeot Ahí si se siente la diferencia Cuando dices Ok Si le quitáramos el logo de Peugeot Y le pusiéramos Una marca alemana Premium Otro mundo Y Peugeot Pues también tenemos ahí Marcas Premium De Peugeot Si nos fuéramos Por Cetroin Que es un poquito Más lujoso Que Peugeot Y también hay una marca Arriba que no me acuerdo De Cetroin Pero bueno Peugeot lo está haciendo Muy bien Acabados Interiores Vas a sentirse en un auto Más Más Premium Por decirlo A grandes rasgos El diseño interior Hay muchas en el segmento Que tienen más seguridad Muchísimas Que en el segmento Que tienen mucho más Equipamiento en seguridad Que lo que nos ofrece Mazda CX-5 Pero bueno Como dije Es depende de lo que busques Por fuera y por dentro Ambas son bonitas Para mi gusto Peugeot Tiene un refinamiento superior Tiene una calidad de botonería Líneas, etc Tecnologías Infoentretenimiento Superior a Mazda Pero por lo mismo Es más cara En general Ambas camionetas me encantan Pero si yo tuviera que elegir Al día de hoy Yo iría por Mazda Porque yo soy más amante Del manejo Y porque le tengo mucha confianza A Mazda Mazda es de las marcas Que se han posicionado En México En los últimos 5 años Como una de las marcas Más confiables que hay No solo en México Ha ganado premios De marca De las más confiables En el mundo Mazda Si bien El Peugeot No como marca La 3008 en específico Tiene también muchísimos premios Eso también me da una confianza Ah ok Me podría arriesgar Pero no sé Peugeot como no se vende Tanto en México No tenemos tanta referencia De tener tantos conocidos Que nos digan Me han salido muy buena Tengo la mía desde el 2018 Y no le ha fallado nada Es muy poca la referencia Ya que casi no se vende Peugeot en México Es muy poquito lo que se vende Diga lo que digan Sea lo que sea Es una realidad Porque tuvo una mala fama Muchos años Y tiene que volver A recuperarla La buena fama Tiene que rescatarla Y creo que con esta generación De camionetas Lo está empezando a hacer bien Con la 2008 Que llegó hace No mucho Esa 3008 La 5008 Tienen que volver A regresar Fe a la marca francesa Al menos para el mercado mexicano Porque en Europa Obviamente son fans De esa marca Y les encanta Pero el mercado mexicano Tiene que volver a tomar fe Y pues son muy caras Así que en comparativa Tú ya sabes lo que quieres Quieres muchísimas Asistencias de seguridad Sueles manejar cansado Y eres un adulto mayor Que después de manejos De dos horas Ya no eres tan confiable Tu mentecita Para el resto De conductores Vete por Peugeot Va a tener unas asistencias Espectaculares Que más que salvarte A ti Le va a salvar la vida A terceros Porque no hagas Un mal manejo Cuando manejes cansado Mazda CX-5 Creo que te va a divertir más Creo que depende También de la persona Que seas Va a tener un espacio Para pasajeros Un poco más amplio Y pues nada Mis hermanos Ya los dejo Ya alargué mucho Este videito Les recuerdo Dejen los comentarios Tienes Mazda CX-5 Peugeot 3008 Dejen los comentarios Porque les va a ayudar Muchísimo A nuestros suscriptores A decidirse por una u otra Conforme a lo que tú digas Lo bueno y lo malo También les recuerdo Estamos en redes sociales Facebook, Instagram Y TikTok Como Conducción MX Para que vayan a seguirlos Les invito a suscribirse Y a activar la campanita Para que cada semana Les llegue notificación De que hay video nuevo Y se entera un poco más Del mundo automotor en general Yo me despido mis hermanos Yo soy Franz Hasta luego Y bye